Cuando leemos el capítulo 1 de Hebreos, el versículo 6, en traducciones como puede ser la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera, la nueva versión internacional, vemos que lo traducen de la siguiente manera. Y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. La nueva Reina Valera dice, adórenlo, o la nueva versión internacional dice, adoren. Pero coinciden en traducir el verbo proscuneo, que ahí viene en griego, como adorar. Sin embargo, traducciones como pueden ser la traducción del nuevo mundo, Hebreos 1.6 lo traducen, rindan homenaje. La traducción, palabra de Dios para todos, lo traduce, que lo alaben. O la traducción de Pablo Webtson, del Nuevo Testamento, dice, denle homenaje. Diferentes traducciones, diferentes personas traducen la misma palabra de manera diversa. Diversas. Curioso como la versión israelita nazarena lo traduce diciendo, postrense ante él. Y esa manera de traducirlo, postrarse ante él, coincide también con una traducción que realizó el sacerdote y erudito católico Agustín Magaña, donde él dice, prosternen, prosterner, postrense, rendir homenaje. Son palabras que incluyen, implican respeto a la persona, como a veces se hace ante un rey. Pero, ¿por qué unas traducciones traducen de una manera y otras de esta manera diferente? Pues lo que vamos a hacer es acudir a los diccionarios y ver la palabra en sí para ver cómo debería traducirse. Pues bien, si vamos al Nuevo Testamento interlineal griego-español, el cual contiene en paralelo las versiones Rina Valera de 1909 y 1960, vamos a ver que ahí el verbo proscuneo, ese verbo que está conjugado, y sería proscune satosan, se traduce como hagan reverencia, ¿sí? Realmente el verbo proscuneo es eso, hacer una reverencia como la que hace alguien al rey, como la que hace alguien a lo mejor a una persona mayor en muestra de respeto. Eso es lo que significa, hacer una reverencia. Es interesante que si ahora fuéramos al diccionario de Strón, uno de los diccionarios con mayor reputación que existen sobre este tema, esta palabra, este verbo proscuneo, lo numera como la palabra 4352, para que podamos buscar su diccionario fácilmente y ver cuántas veces ese verbo y en dónde aparece en el resto de la Biblia. Y es interesante que el significado del verbo proscuneo, lo podemos leer directamente, dice, es una palabra que probablemente proviene de otra, de la 2965, que significa besar, como el perro lame la mano del amo, también significa abanicar o agazaparse, pero los significados, digamos, más fuertes de él es postrarse en homenaje, hacer reverencia. Es verdad que también puede significar adorar cuando esa reverencia o ese postrarse es ante Dios, pero es solo uno de los significados que tiene, postrarse, reverenciar, suplicar. Como vemos en los diccionarios, este verbo griego, proscuneo, se puede traducir como postrarse, hacer una reverencia u adorar. Hasta ahora ya hemos podido ver como el verbo proscuneo, los diccionarios nos muestran que debe traducirse, postrarse, rendir homenaje, inclinarse, está relacionado con una muestra de respeto, como hacían con los reyes, se postraban ante ellos, les rendían homenaje, como se hacía a las personas mayores. Lo hemos visto en los diccionarios, pero más importante que los diccionarios que se han escrito siglos después es ver cómo lo usaban las personas que hablaban ese idioma en la época. Vamos a ver ahora en la septuaginta griega, esa traducción que se hizo de las escrituras hebreas al griego, cómo utilizaban los judíos la palabra proscuneo, ese verbo, cómo lo utilizaban ellos. Viendo diferentes textos bíblicos. El primero de ellos lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 10. Allí dice, Bien, aquí en el sueño que tiene José ve que sus hermanos se inclinarían ante él. Y fijaros que la palabra que aquí se ha traducido inclinar, si vamos a la interlineal, si vamos a la septuaginta, vamos a ver qué es el verbo proscuneo. Nuevamente vemos la referencia 3452 de Estrón y como dice aquí es hacer referencia, digo, hacer reverencia, adorar. ¿Qué harían los hermanos de José? ¿Le harían una reverencia o le adorarían? Bueno, realmente no, por el contexto se entiende, es inclinarse ante él. Pero entonces, ¿por qué el verbo inclinar, postrarse, a veces se traduce como adorar? Es muy sencillo de explicar. Si yo me inclino ante Dios, le estoy adorando. Si yo me inclino ante mi padre, ante una persona mayor, ante el rey, estoy haciéndole una reverencia, no le estoy adorando, porque la adoración es sólo para Dios. Es como cuando uno levanta las manos al cielo y dice, alabado sea Dios. Eso es una alabanza, el levantar los brazos hacia el cielo. Si yo levanto los brazos para coger fruta del árbol, no es adorar. Si yo canto al Dios una canción, le estoy adorando. Si yo canto en la ducha cualquier canción de la radio, no es adoración. Lo que convierte en adoración algo no es el gesto, no es la forma, no es la posición, es la intención. Por eso, ese postrarse, esa reverencia que significa el verbo proscuneo, constantemente vamos a ver que lo traducen como eso, hacer reverencia o inclinarse. Veamos otro ejemplo. Ahora en Génesis 23, 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de él. Nuevamente, si vemos en la septuaginta, el verbo que se utiliza es otra vez el verbo proscuneo, conjugado, evidentemente. Podemos ver nuevamente la palabra 4352 en el estrón. Y nuevamente significa lo mismo, hizo referencia, se inclinó, adoró. Evidentemente, Abraham no adoró a los hijos de Ed, no, simplemente se estaba inclinando ante ellos, como muestra de respeto. Pero el mismo verbo, proscuneo. Y veamos un último ejemplo. No vamos a ver muchos más para no hacer este vídeo tan largo, aunque hay muchísimos. Aquí se profetiza como los hermanos de Judá se inclinarían ante él. Y como es evidente y os imagináis, nuevamente en la septuaginta vuelvo a usar el mismo verbo, proscuneo, 4352 de estrón. ¿Qué significa? Adoradán, harán reverencia, se postrarán. Evidentemente, los hijos de Judá no iban a adorarle. Iban a hacerle una reverencia. Se iban a postrar ante él. Y eso es lo que tenemos que entender. El verbo proscuneo lo dicen los diccionarios. Lo podemos ver claramente en cómo se utilizaba, cómo lucidaban los nativos, la gente que hablaba ese idioma. Lo hemos visto también ahora en la septuaginta. Básicamente significa hacer una reverencia, postrarse ante alguien. Pero cuando esa reverencia, esa muestra de respeto, se hace ante el Dios de una manera sublime, de una intensidad absoluta de toda mente, corazón, alma, eso es adorar. Por eso ahora vamos a ver un texto que nos va a ayudar a entender esto en su totalidad y dar por concluido el tema. El texto es Mateo 4.10 y podemos decir que en este texto hay una gran unanimidad a la hora de traducirse. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén dice, Dícele entonces Jesús, Apártate, Satanás, porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Prácticamente todas las traducciones coinciden en palabras claves, como adorar y solo a él le darás culto o solo a él le servirás. Muy bien. También dice el texto que Jesús dijo, Está escrito. Muy bien. ¿Dónde están escritos estas palabras? Yo he mirado en las traducciones bíblicas que tengo en formato físico, la Nácar Colunga Católica, y me remite a Deuteronomio 6.13. Tengo también la Reina Valera del 1995, igualmente me remite a Deuteronomio 6.13. Y el resto de Biblias que he consultado me remiten igual a Deuteronomio 6.13. Por lo que vemos que hay un conceso generalizado de que está citando de ahí. Nadie lo discute. Cuando vamos a Deuteronomio 6.13, ahí vamos a poder ver quién es a quien solo hay que servir, solo a él. La Biblia de Jerusalén, traducción católica, dice, A Yahvé tu Dios temerás y a él servirás. La Reina Valera dice, A Jehová tu Dios temerás y a él servirás. Sí. El texto que cita Jesús está hablando de Yahvé o Jehová, dependiendo de la traducción que usemos. ¿Y qué dice quién es Jehová? ¿Quién es Yahvé? Sabemos que es el Padre. Y en Mateo 4.10 dice, Solo a él, solo a él, porque está escrito, ¿Quién es él? Es el Padre. Solo a Jehová servirás. Solamente a él le adorarás. No hay que adorar a nadie más, solo al Padre. Estaba citando de Deuteronomio 6.13. Y es muy interesante, además, que cuando analizamos el texto de Deuteronomio 6.13 en hebreo, nos vamos a encontrar con que la palabra que viene en hebreo es servir. En ningún momento viene la palabra hebrea adorar. Entonces, ¿por qué un texto hebreo como es Deuteronomio 6.13, que lo que dice es que hay que servir a Jehová, al Padre, Jesús lo cita para decir que solo a él hay que adorar. Pues bien, como explicamos antes, lo que hace que algo sea adoración no es una postura, no es un formalismo, no es el hecho en sí, es la motivación y la intensidad. Cuando uno sirve a Dios, ¿qué está haciendo? Le está adorando. Cuando uno canta a Dios, le está adorando. Por eso, ahora es el momento de empezar a sacar deducciones y ya conclusiones finales. Como hemos visto, la palabra proscuneo lo que significa es inclinarse, reverenciar, dar honra. Es algo que los hebreos hacían en la antigüedad. Hemos visto varios ejemplos de ellos. Por lo tanto, la palabra proscuneo no significa adorar. Proscuneo significa lo que su origen nos muestra, como se ha traducido en la Septuaginta, postrarse. Es un símbolo de respeto, un símbolo de postración. Ahora bien, ese símbolo de respeto, ese símbolo de agacharse, de ponerse de rodilla, ese símbolo de inclinarse cuando lo hacemos a Dios, cuando un hombre santo y bueno lo hace a Dios, es adoración. Cuando un hombre inícuo lo hace ante una imagen, ante un ídolo, es falsa adoración. Cuando un hombre bueno, un hombre santo, como eran israelitas, que había muchos fieles, como era Abraham, cuando hacen proscuneo a otra persona, están haciendo una inclinación. Y debe traducirse así, porque ya Jesús nos ha dicho claramente en Mateo 4, citando de Deuteronomio 6, que sólo al Padre, es decir, sólo a Jehová, sólo a Yahvera hay que darle proscuneo en el sentido de la adoración. Y Jesús recibiría proscuneo en el sentido de inclinación, de respeto, de aceptar su autoridad. De hecho, el capítulo 1 de Hebreo, lo que nos muestra el contexto es que Jesús es el heredero. Lo dice claramente Hebreos al principio, él es el heredero, no es el poseedor. El padre nombra heredero a su hijo. El hijo va a tener una posición importantísima por lo que ha hecho y lo que hará. Y por eso se le da proscuneo, por eso se le da esa inclinación, ese postrarse, esa reverencia. Pero, como él dijo a Satanás, es sólo a Dios, a quien hay que adorar. Y ese Dios del que citó, Deuteronomio 6, 13, es el Dios Jehová. Por eso sólo adoraremos a él ahora y siempre. Y como estaba profetizado, cada pueblo irá en el nombre de su Dios, pero nosotros andaremos en el nombre de nuestro Dios Jehová. Y como estaba profetizado, cada pueblo irá en el nombre de su Dios.